Más de 70 golfistas de toda Europa participan desde esta mañana y hasta el próximo domingo en el Andalucía Challenge de España, que se celebra en las instalaciones del IberoStar Real Club de Golf Novo Santipetri. Un club que acogerá también la próxima semana el Andalucía Challenge de Cádiz, casi dos semanas en las que Chiclana será la capital europea del golf. De esta manera, golfistas como Marcel Schneider, Anton Carlson, Harley Long, Tyler Coivisto o el español Santiago Tarrio tratarán de hacerse con la victoria de cara a la cita final que se disputará en Mallorca. Cabe resaltar que esta competición deportiva, que se está desarrollando con las máximas medidas de seguridad para golfistas y personal del club y la organización, es retransmitida por los canales temáticos dedicados a este deporte con una audiencia estimada de 300 millones de personas.